qué onda mis gays, acá andamos, acá andamos, mira, buenos días, buenos días, acá andamos poniendo un vinilo, mira, chingón aquí, andamos poniéndolo porque la estamos cambiando de vinilo, una chingonería que no, está chingón mi raza, cómo ha estado, cómo ha estado mi raza, acá andamos, acá andamos, a mi yosuco, saludotes, saludotes para todas mis razas, chingonas, acá andamos poniendo este del RV, para que quede puro pinche centavazo mi raza, saludotes, saludotes mi raza, toda mi gente, chingona, que anda por ahí, todavía trabajando por ahí, yo aquí le ando poniendo este vinilo al RV, para dejarlo bien perrón, acá andamos chingando el Tobio a mi gente, acá la andamos chingando y es domingo mi raza, no importa el día que sea, el pedo es de no estar ahí, en la casa ahí pensando chingaderas, nada más mi gente, acá andamos, acá andamos mi raza, saludotes, saludotes, aquí les comento que pues, aquí le ando poniendo esto y, pues está quedando, está quedando perrón, mi gente, nos hace falta echarle el pinche y el, el, el pinche este, el, el ziler, para que quede chingón, quede perrón, quede, quede bélico el cabrón, quede, quede chingonería, una chulada, ratito le vamos a tirar el pinche, el silicón, para que quede perrón, y así es mi gente, acá andamos, buenos días, saludotes, saludotes, aquí andamos echándole los pinches kilos todavía, chingándole como siempre viejos, saludotes para toda mi gente chingona, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos al pinche 100, saludotes para, para mi raza ya de, del estado de Oaxaca, que, pues ya nos hace falta poquito para caerle para allá viejos, echar una pinche vueltecita por ahí, y, para comerse unos pinches, una, unas pinches clayudas viejo, por allá vamos a andar para, unos, unas tres semanas más, primero Dios, y, pues, que se preste para andar por ahí, ya, ahí por ahí lo voy a estar mirando viejo, en el, Oaxaca, ahí, Santiago, Guajolotitlán, andar ahí con los del, de, la mayordomía, Santiago, Apóstol, y les voy a dar una visitada por ahí, así es mi gente, acá andamos todavía en este jale por ahí, en el momento, este le estamos poniendo de, tenía otro y le estamos poniendo uno diferente, si ustedes se mira bonito, es color madera, venelo, acá está chingón, acá está perrón, se va a mirar más perrón con el siler al ratito, y, ahí al ratito les voy a subir otro video, cuando ya lo termine, yo voy a echarle el pinche siler y todo el pedo viejos, acá andamos, acá andamos, saludotes mi gente, saludotes, ya saben aquí, siempre mandándole saludos a esa gente que mira mi canal y todo el pedo viejos, gracias, agradecido de que, pues, ahí le andan echando una miradita a mis videos y todo, se los agradezco, chiquilín, ya sabes viejo, acá andamos, échale chingadazos, aquí nosotros andamos todavía andándole la madre a esto, ya, todo chiquilín, échale chingadazos, saludotes viejo, saludotes, a tu mami también viejo, allá nos miramos, allá en la casa, allá en Oaxaca, en el pueblo, ahí lo voy a estar mirando viejo, hijo de esa puta madre, este si ya dio, mira, después se levantó, sigue levantándolo, así es mi gente, saludotes, 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 para toda mi raza chingona, perrona, que anda todavía, por ahí en el pinche jale, nosotros aquí andamos haciéndolo, pero es de, esto es para la, esto es, para mi RV, para mi morojo, este es para salir a, a por allá, a dar la vuelta viejo, por allá de salir a dar la vuelta, pero, pues le ando chingando, porque le cambié todo lo de adentro, está, quedando chingón y, y chulada viejos, pues saludotes mi raza, saludotes, cuídese un chingo, y ya sabe, gracias por los apoyos, gracias, porque, pues, me estén ahí, este, mirando mis videos y todo viejos, se los agradezco la neta, se los agradezco un chingo, y, y les digo ahí, les estaré subiendo, otro video, para que, se den cuenta, como está el pinche, va a quedar el, 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 el pinche, el, 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 el ratito, al ratito, lo voy a echar, para que se den cuenta, como va a quedar, va a quedar, está bonito viejos, está bonito, ya, ah, 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 acá andamos viejos, acá andamos, acá andamos tirándole chingarazos todavía, te digo, este es de la vida, propia de uno, y, pues, si la quieres ver, en unos chingonas, pues, hay que echarle putazos viejos, no queda otra, ya, pues, ahí estamos mi raza, cuídense un chingo, ya sabe, ahí les voy a subir otro video, saludotes para todos, saludotes para todos, todo lo que es México, todo, todo, la República Mexicana, los oaxaqueños, chingones, yo también soy de ahí, de Oaxaca, pero, pues, acá andamos viejos, acá andamos a chingarazos, aquí, saludotes para todos, y gracias viejos, gracias, y al, espero sus comentarios, comentenle, hombre, acá estamos, este, el que lleve de gusto, suscribirse a mi canal, pues, ya sabe, aquí siempre vamos a estar, vamos a estar este, recibiendo sus, sus comentarios y todo, y, pues, bienvenidos viejos, bienvenidos, no, no hay problema, también se vive de todo viejo, nada más no me vaya a criticar, como al pinche José Torres, porque hijo de la madre, y ese ya me lo trae, pero bien molido viejo, ya me lo trae molido, no sé por qué, le tienen tanto coraje al amigo, pues, ven a toda madre el vato, bueno, cada quien, no, ahora vemos amigos, no conocemos viejos, pero acá nada, vamos viejo, échale puntazos, y ahí estamos, para la otra viejo, y de ese, ya les hubo otro video, cuando ya te dé el siler, saludotes, para todos mis razas, chidota,